Bueno, una fecha muy especial, aunque Colombia se celebra en dos oportunidades, esta es la tradicional, la del 9 de febrero, en Barranca Bermeja nuestro mensaje de felicitación a todo el gremio, una invitación a ser unidos en torno a nuestro trabajo, a nuestra agremiación, en las agremiaciones que hay, un abrazo fraterno para mi APB, un abrazo fraterno para mi Corpemac, y pienso que estamos en una época en que la autorregulación es la que nos hacen el llamado a que lo hagamos en el propósito de poder tener un control nosotros mismos ante tanta avalancha que hay en las redes sociales. Eso está regulado por la ética, que siempre es motivo de acordarse cada vez que hay una celebración de esta naturaleza, y por lo demás, a nuestros destinatarios, que son todos ustedes los televidentes y escuchas, pues un mensaje también de agradecimiento por la aceptación que nos tienen. Para todos los que inician, la preparación académica es importante, no desaprovechar el hecho que tenemos universidad con facultad de comunicación social y un comportamiento ético ejemplar. La primicia no es lo importante, hay que saber llegar a nuestro destinatario con un mensaje ético, responsable y con contenido.